el inicio es una pequeña introducción que va de la siguiente manera una nota de do y otra nota de do convirtiéndose esto en una octava con tu mano derecha vas a presionar un sol, do y re pero la octava sólo va al inicio del compás observen después va sencillo el do voy a hacerlo de nuevo voy a poner la misma octava pero con mi mano derecha cambio a un sol y a un mi sol y mi observa sencillo el do vamos a hacerlo de manera lenta octava sencillo en su velocidad normal sería de la siguiente manera octava vamos por la parte 1 parte 1 con tu mano derecha realizas un arpegio con un do sol y un mi y con tu mano derecha realizas lo siguiente con una nota de sol y una nota de mi lo unimos vamos a hacerlo una vez más cambio de arpegio re la y fa y de este lado coloco una nota de la y una nota de la y una nota de fa a ver vamos a unirlo todo sol re y aquí un si y un sol juntas vamos a hacerlo todo de manera lenta vamos a hacerlo todo de manera lenta y aquí un cambio sol y octava de do vamos a realizarlo nuevamente cambio a ver va desde el principio cambio observen comencemos con nuestra parte 2 octava de do y desciendes hasta la y realizas este arpegio que es un la mi la si y do vamos a repetirlo todo esto con tu mano izquierda ahora ese arpegio lo empiezas en mi vamos a hacerlo todo completo aquí aquí trata de presionar en cada tonalidad el pedal de sustain y con tu mano derecha vas a hacer lo siguiente colocas tu pulgar en esta nota de mi y tu dedo medio y dedo meñique en do y en mi y vas a hacer la siguiente figura y ahora y ahora colocas tu pulgar en si y tu dedo medio en sol y el meñique en si y vas a hacer esta figura vamos a unirlo vamos a unirlo y vamos a unirlo ahora con tu mano izquierda justo al llegar a la empiezas tu figura va de nuevo vamos a hacerlo en su velocidad original y ahora realizo un arpegio de fa y un arpegio de sol de esta manera y con la mano derecha coloco una nota de do y una de la observen cambio al sol y en esta mano derecha voy a colocar una nota de si y una de sol y esta nota de sol la bajo al final a un fa y viene una figura muy atractiva si observas esta misma figura que hace un momento la hice aguda ahora la realizo grave observen lo mismo pero grave el mismo arpegio de mi y termino con una nota de fa grave y de este lado con la mano derecha un la sol fa sol comenzamos con la parte número 3 que considero yo que es la parte más atractiva de esta instrumental llamada balada para Adelina comenzamos en una nota de sol y luego el siguiente sol de la siguiente octava de esta manera de esta manera do y re y ahora es la octava completa vamos a unirlo do sol sol do re octava completa do re fa y lo siguiente está de esta manera sol re fa y luego es un Re, Fa, Sol, Re observen y aquí seguimos con la octava de Sol lo mismo pero es en otra octava vamos a hacerlo desde el principio de manera lenta octava y en mi caso como es un teclado de 5 octavas no alcanzo a llegar a la siguiente figura que es un Sol, Si, Re y Sol lo voy a hacer de este lado ese es el final, que su sonido original si le transporto sería este vamos a tratar de hacerlo en la velocidad real recordemos que esta parte va en lo agudo si en tu caso tienes un teclado más largo ahora vamos con la parte número 4 que es muy similar a la 1 a excepción de algunas modificaciones y yo quiero mostrarles el tutorial lo más exacto posible veamos se fijan que es lo mismo que la parte 1 pero estoy tocando la melodía de la mano derecha en la parte más aguda aquí hay una modificación en el arpegio de Sol Si, Re, Si, Re y termino vamos a tocarlo completo y aquí viene una parte que introduce un acorde de Mi bemol va de esta manera la nota de Mi bemol con octava y acá un arpegio partiendo de Mi bemol Si bemol y Sol y luego se va a la octava de Fa y aquí realizo todo el arpegio descendente de Fa Fa, Do, La, Fa veamos con mi mano izquierda abajo a un Sol grave y con mi mano derecha realizo esta figura que es La y Re después lo convierto en Si y Re y termino en Sol y Re y termino en Sol y Re vamos a repetir esa parte y vuelvo a comenzar lo mismo de la parte 1 la misma modificación y aquí hay una parte de salida ahora vamos con la parte 2 pero modificada lo mismo aquí hay un pequeño cambio aquí hay un pequeño cambio hago el arpegio de Fa completo y luego viene una parte que me gusta mucho esa parte es muy rápida lo mismo ahora vamos con la parte final ahora vamos con la parte final aquí viene una parte un poco modificada empiezo con un Mi bemol y de este lado empiezo con un Sol si se fijan estoy presionando dos teclas en las últimas figuras vean y luego cambio a Fa va va de nuevo y luego viene una figura en Sol y luego viene una figura en Sol vamos a repetir esa figura en Sol vean entro con la nota de Sol una última una última seguimos con lo mismo Re menor Sol Sol final Do Sol Mi Sol y luego con mi izquierda ejecuto un La y con mi derecha Fa Fa La Fa lo mismo lo mismo pero en Sol y el Sol y el Mi final ahora empiezo con un Do Si Si y el arpegio final este es el acorde final de esta canción balada para Adelina en Do Mayor si te gustó el contenido de este video suscríbete a mi canal y pícale a la campanita al igual me encontrarás en mi página de Facebook como el profe Charlie Valdez nos vemos en la próxima